Mi nombre es Eleuterio Caballero y llevo en OmniLife 18 años. No me gustaba mucho lo que era la vida de mi papá porque era una vida donde alguien le dijo cuánto tenía que ganar y alguien le decía cuándo podía salir de vacaciones. Y era algo que a mí no me gustaba porque yo quería libertad e independencia. El caso es que yo me considero retirado desde que empiezo a trabajar porque cuando tú te dedicas a lo que te gusta, desde ese momento ya no es trabajo, ya disfrutas lo que haces y vives de vacaciones el resto de tu vida. Entonces yo me retiré de lo que no me gustaba. Cuando Dios te está cerrando una puerta es porque te tiene otra más grande abierta, pero eres tan tarado, estás tan aferrado a la que estás cerrando que no volteas. Y como no volteas, a ver, ¿qué hacen cuando? A ver, niño, voltea para allá. Y usted, niño, niño, hasta que le dan un sape y voltea. Bueno, pues a mí me dieron mi sape y ya es cuando me da la mente. Yo me la pasaba sentado en la banqueta de ahí de la casa porque mi primer centro de soporte fue en mi casa. Yo sentado en la banqueta y nada más me acuerdo que mi hermano llegaba a su casa, me veía sentado en la banqueta a las 7 de la noche esperando a los invitados. Nada más me volteaba a ver y hacía. Para mí lo valioso en la historia de Telo es que trabajamos 6 años, como poco se ha visto trabajar 6 años, día y noche, todos los días, con una meta muy clara y ya lo logró. O sea, él logró su meta, ya me pasó un millón de pesos por supuesto al mes con ese cantidad de dinero. Pues ¿cómo diré cómo es la vida ahora? Pues más tranquilo, porque ya no hay, ya no me están llamando los abogados para cobrarme, ya no me llegan telegramas del banco para cobrarme, ya no me tocan el timbre para sacarme de mi casa. Bueno, gracias a Dios, eso nunca se dio. Omnilife te pone, por decir, las piezas para crear un edificio tan grande como tú lo quieras. Ahora depende armarlo, pero las piezas ahí están, todo ahí están. Y solo depende de ti qué tantas ganas le vas a meter, qué tanto corazón le vas a meter, horas en armar el edificio ese que es lo que te ofrece Omnilife. Aquí en este negocio de Omnilife, para que te vaya bien, le tiene que ir bien a tu gente. Si tú te ocupas nada más de ti y no te ocupas de que la gente tenga resultados y le vaya bien, no vas a llegar a ningún lado. Bueno, pues ahí está, ahí está precisamente una breve semblanza de la historia de Telo en Omnilife. Ya tenemos a Telo por aquí, a ver si andas por ahí, Telo. Abre tu micrófono, por favor, y tu cámara. Buenas noches. Hola, ¿me oyes? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Pues bien, nada más que nada más te veo a ti. ¿Es así como se ve ahora o...? A ver, pero abre tu cámara, sí, tu cámara está cerrada. A ver, no, es que es la primera vez que lo estoy haciendo con el iPad porque mi computadora no me dejó, no me dejó actualizarlo. A ver, aquí está el video. Ándale, dije, no importa que no estés peinado, tú dale. Listo. ¿Cómo estás? Por bien, déjame agarrar la lamparita, déjame agarrar un cable más largo porque estaba desconectada esta mugre. Sí, se va a acabar la pila. No, y no tenía pila, espérame. Simón, Simón. Pues buenas noches a todos. Vamos a esperar a Telo, ya está resolviendo los problemillas técnicos, ¿verdad? Pero qué bueno que está con nosotros. Vamos a aprovecharlo bastante. Es un distribuidor de lo más exitoso que hay aquí en OmniLife. Y, como les decía, los primeros que se conectaron es el distribuidor para mí más consistente, ¿verdad? Realmente nivel que alcanza, nivel que no deja de cobrar nunca. Y, bueno, pues ahorita el máximo nivel de OmniLife, pues lo tiene nada más y nada menos que Don Telo, ¿verdad? Don Eleuterio Caballero Díaz. Y, bueno, pues precisamente él no nos va a dar una receta cuando le preguntamos algo. Él dice, yo no te voy a decir qué hagas, yo te voy a decir lo que yo hice. Y entonces ahorita vamos precisamente a que nos haga el favor de compartirnos un poquito. ¿Qué onda con eso? ¿Ya usas aretes o quédatelo? Ah, no, eso es el micrófono. Son los audífonos. Ah, órale. Ahí está. Ah, ándale. No te puedes olvidar de la Huasteca, ¿verdad? Ah, no, se lo pintó Ivonne. Pues es la Huasteca de aquí de Monterrey. Sí, yo sé. Yo sé. De hecho fue a no sé qué fregados a Saltillo, tal vez un torneo de golf. Sí. Y ahí con eso. Se echó la huella. Con una foto ya de ahí pintó el cuadro. Es cuando vas entrando de Saltillo a Monterrey y ves los impresionantes picos de la Huasteca. Sí. Yo voy seguido para allá en bicicleta. En bicicleta. Hoy precisamente por esa calle hay una lateral. Me la aventé en bicicleta y ahí por donde iba ella bajando hay una lateral. Y la verdad, este, bien, bien retadora. Pero qué bueno que estamos aquí. Oye, pues que nos hagas el favor de platicarnos. ¿Qué onda contigo? Oye, tienes tus hijos en muchas partes del mundo ahorita. Uno en Vancouver, tengo entendido. Los dos están allá. No, uno vive en Vancouver. Se fue a estudiar allá música. Se recibió de música y luego se quedó a vivir ahí. Este, este, y el otro estudió, pues allí en el TEC se graduó, luego se fue a estudiar una maestría a North Carolina a la Universidad de Duke. Y de ahí consiguió trabajo aquí en Houston y aquí vive a tiro de piedra. Ah, qué padre, qué padre, qué padre. Qué padre, Telo. Oye, este, te ha, te ha transformado la vida OmniLife, de alguna forma, Telo. Sí, claro, bueno. Ahora sí que esto es como, como la bicicleta. Es una herramienta para transformar tu vida. OmniLife no te la transforma. OmniLife es la herramienta para que tú transformes tu vida. Porque no es nada más meterse OmniLife y ya, sino que, pues es un proceso de ayudar, ayudar gente y trabajar, trabajar duro. Trabajar duro, ¿verdad? Como, fíjate, puse, no sé si lo alcanzaste a ver, puse un pequeño video que hablaba, bueno, que hacían varias entrevistas ahí. Y bueno, lo estás diciendo ahorita, OmniLife te pone las herramientas para que tú crezcas hasta donde tú quieras, ¿no? Exactamente. Y este, oye, ¿qué es lo que, qué ha hecho que tú puedas desarrollar un negocio tan, tan hiper exitoso, por llamarlo así? Este, estuvimos en, en Nueva York y, y, y estaba compartiendo ahí al frente Roque y decía, oye, pues este, te mencionó y dice, oye, Telo y yo empezamos al mismo tiempo. No más que él gana más, más de cinco veces más que yo. Entonces, este, como que, pues, ¿cómo es eso? Te lo, ¿cómo, cómo le haces? Bueno, pues es que no tuvo la fortuna de tener distribuidores como Pepe y Luli Villarreal en su red. A eso, no, hombre, ¿qué te tomas? Te paso aquí un... Sí, de, 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 de lo más caro y doble. Eso, para aprovechar. No, hombre. No, mira, es un hecho de que, de que, pues empezamos al mismo tiempo, nada más que su manera de, de trabajar fue muy diferente a la mía. Él se dedicó, él se dedicó y se sigue dedicando hasta la fecha y, y me ha comentado que se da cuenta y le da coraje, que se da cuenta de su error, que él, en lugar de ser un patrocinador, se convirtió en un papá patrocinador. Muy apapachador con la gente, muy, muy protector y, y es como los hijos. Imagínate que a tu hijo tiene 18 años y todavía lo agarras de la mano para cruzar la calle y para que no lo vaya a atropellar un carro. Entonces, o sigues agarrándolo en la bicicleta. Imagínate, imagínate que viniera detrás de ti tu papá o tu mamá que, que cuidándote para que no te cayeras. Pues, yo no creo que hay una persona que sepa andar en bicicleta que no se haya caído, no una, muchas veces. Sí. Entonces, lo que ha pasado con Roque, a diferencia de lo que hice yo, fue que, pues, Roque ha protegido tanto a sus distribuidores y se ha dedicado tanto a, 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 a apapacharlos, que, que, que los ha convertido como aquel chiste, pues, de México que, lo sabemos todos, que dice el ranchero que se casa el hijo y dice, ¿y ahora qué hago, pa? ¿Y ahora qué hago, pa? No sabe hacer nada. ¿Por qué? Porque el papá era el que lo traía de la mano para todos lados. Entonces, creo que, que la diferencia de trabajar de Roque y la mía ha sido que, que, que yo no fui apapachador porque, pues, no me daba tiempo. Yo cuando empecé, creo que, no sé si, si venían los videos ahí. Yo empecé con una deuda, pues, bastante grande y no tenía tiempo de andar esperando ni apapachando gente para abarcar más. Entonces, eh, luego fui aprendiendo que, que un líder no, no anda reando, no anda reando a la gente. El que rea a la gente es un pastor. El líder va adelante marcando el paso y marcando el rumbo. Y yo, pues, Pepe Vergara, pues, era mi, mi, mi líder. Bueno, sigue siendo. Y él iba muy rápido y yo con toda la deuda que tenía, pues, tenía que, pues, irme lo más pegado al ritmo que él traía. Entonces, en, en, en lo que fue el, el empiezo, pues, yo no, yo no, yo no perdía tiempo insistiéndole a la gente para que se metiera. Porque cuando yo sentía que si, que si le insistes mucho a la persona para que se meta y haga on my life, si insistes mucho, la persona siente que tú lo necesitas. O sea, más bien hacerlo sentir contigo, sin ti, o a pesar de ti. Ahí te cuento luego. Y así, y, y mucha gente cuando le, cuando le platicaba al principio, me decían, bueno, cuando ganes dinero, así como me platicas de Pepe Vergara, pues, entonces entramos. Ya cuando me empezó a ir mejor y me empezó a ir bien, que vieron ya lo que ganaba, me dijeron, no, es que la onda era empezar cuando tú empezaste. O sea, que el que, el que tiene pretextos para no hacer las cosas y va a encontrar siempre una justificación. Y como decía Jorge, pues, los pretextos los inventó un fracasado para justificar por qué estaba fracasado y echarle la culpa a alguien de su fracaso. Entonces, como les comento, o sea, yo con la deuda que tenía, no tenía tiempo de estar, de estar convenciendo gente. Entonces, yo traía, yo traía mi plan de, al principio, pues, no, no recibía cheques. Entonces, me salía a la calle con 10, 12 productos todos los días, pues, para desplazarlos, porque yo hice mi cuenta de cuánto necesitaba mensual. Y en aquel entonces, hace 31 años, 32 años, pues, yo necesitaba, vamos a hablar de pesos, que eran allá mil pesos diarios. Y cada producto me dejaba una utilidad de 100 pesos. Yo tenía que desplazar 10 productos diarios. Entonces, yo salía de mi casa en la mañana con la actitud, mentalidad y determinación de que no regreso a mi casa hasta que no lo desplace. Y le tengo que decir a toda la gente que estoy distribuyendo estos productos. Y, este, y así fue como empecé. Oye, Telo, tú, tú dices, ok, salí con esa determinación fija de vender 10 productos mínimo y no regresar hasta que los vendiera. Es, esa actitud y determinación la tuviste toda tu vida o fue la presión la que te hizo traerla? ¿Dónde estuvo el cambio, la transformación ahí? El cambio fue en un, en un saliendo de un, pues, ¿qué les puedo decir? Eran las 3, 4 de la mañana, pues, no era de misa porque todavía no empezaba la misa y mucho menos se había acabado. Entonces, iba yo saliendo de un, de un bar que habíamos ido a escuchar música en vivo. Y saliendo de, de, de este, de este bar, había un niño vendiendo flores, rosas. Y traía tres rosas. Íbamos, íbamos Pepe, yo y unos amigos de allá de Cancún, porque eso fue en Cancún. Entonces, el, el niño le dijo, le, yo le dije, niño, ¿qué haces aquí? Es unas 3, 4 de la mañana, vete a tu casa a dormir. Me dijo, no, señor, yo no regreso hasta que no venda la última rosa. Ese niño fue el que me dio la lección y de él aprendí que cuando tú tienes un plan y, y estás determinado a, a, a cumplirlo, hasta que no lo cumples, no regresas, no regresas a tu casa. Igual, y el papá lo estaba recibiendo con un, un, un palo de escoba para pegarle si no las vendía. Pero el niño estaba determinado y convencido de que lo iba a hacer y hasta que no lo hicieran, no regresaba a su casa. Y desde entonces le das algo de tu chequeo. Desde entonces ese niño me dio una de las lecciones que, que apliqué. Está bien, está bien. Qué interesante, Telo, este, cómo, este, bueno, ahorita nos, nos confiabas un poquito la diferencia entre tu estilo de trabajar y el de Roque. Qué, cómo, cómo los errores nos enseñan muchísimo, qué errores sientes tú que en el camino te topaste y que tuviste que, que, que mover. Así que digas tú que nos ilustres por ahí, porque, pues, deben ser cosas muy comunes en un negocio común. Sí, pues, creo que todo el mundo los hemos tenido. Primer error que cometí fue hacer una selección de a quién le decía, porque yo decía, no, a qué pierdo el tiempo con este, si este es, o está más aburrido que escuchar un partido de ajedrez por radio. Entonces, dije, este no va, esto no va a ser nada. Entonces, dije, no, tengo que encontrar gallos, gente, gente que, dinámica, que, 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 que veta galleta esto. Entonces, ahí cometí el error de hacer mi lista de selección de los que, para mí, iban a ser los mejores, cuando no es así. Ese fue uno de los principales errores que cometí. Y esto me di cuenta cuando una, un día, yo tengo una prima que se llama Leticia, que es muy, muy platicadora, muy animada, y hace pasteles, y estaba gorda, o estaba más gordo. El caso es que yo dije, no, hombre, mi prima, si la, si la, si la delgazo, y con la, con la vibra que trae, y la, y la plática que trae, pues, seguro va a ser un gil. Y voy, y le platico a mi prima, y le estoy platicando a mi prima en el negocio que tenía mi tío. Y a su lado, tantito atrás de ella, estaba su hermano, que tú lo conociste, Iruli, también. A Juancho, Juan César Caballero. Entonces, cuando termino de platicarle a Leticia, a Juan César no le tiré ni una bola, vaya. Todos los strikes eran para Leticia, porque para mí, Leticia era el gallo, la buena. Pues Juan César va con Renato, mi hermano, y le dice, me vengo a firmar contigo, me interesó mi life, porque te lo le vino a platicar a Leticia, pero a mí no me tiró ni un, nada. Entonces, entonces, dije, me vengo a firmar contigo, porque este güey ni me peló. Entonces, él me dio una lección. Sí. ¿De qué? De que tengo que decirle a todo mundo. Y aparte, cuando le digas a uno, grítalo, o habla fuerte, para que escúchame, Juan, pero también tú, Pedro, o tú, Petra, o María, o Leticia, o como la que sea. Importantísimo, ¿verdad? No descartar a nadie, no subestimar a nadie para esto. Así es. Entonces, oye, pues ahí, como quiera, afortunadamente, cayó en la misma buchaca, ¿no? Bueno, sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Sí, sí. Haz de cuenta que se fueron acomodando las piezas, ¿no? Claro, porque de Juan César salió una red muy buena, que viene, pues, Arturo Rodríguez, luego viene Juan Rosas, que es diamante, luego viene de Nueva York. O sea, ahí creció una línea con Nueva York, con Arturo Rodríguez, y bueno. Me pareció que, y digo, hablando de Puebla, ¿cómo dice? Izúcar, Matamoros, Juan Rosas. Sí, pensé que lo iba a ver en Nueva York, que él tiene una organización fuerte allá, ¿no? No, su hermano, la organización de Nueva York es de Arturo Rodríguez. Ah. Y Juan la tiene en Los Ángeles, con su hermano. Tiene un hermano en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ok. Correcto. Muy bien. No, muy bien. Y, bueno, pues, ahorita podremos decir que tú tienes negocio prácticamente en 20 países, ¿telo o qué onda? No. Creo que nada más en 15. En 15. Ok. Si no tengo en Rusia, creo, creo que no tengo en Bolivia. Y si tengo en Bolivia muy chiquito, y ya. Creo que son 15 o 16 países. Bueno, yo creo que es válido decir que hicieron un intentón a Pepito con una oficina en Rusia al principio. Sí, incluido Roque, también éramos los tres. Ok. Y eso es también una lección, ¿verdad? Para que la gente vea que hay que estar intentando por aquí, por acá, y no siempre sale en tiro, ¿verdad? Ok. No, y aparte, mucha gente piensa que por la experiencia, por los resultados y los años que llevamos en OmniLive, todo mundo nos dice que sí y todo mundo nos hace caso. Y aún así, de hecho, yo tengo un hermano que no se dedica a OmniLive. Los únicos que estamos en OmniLive somos Renato y Pepe Toño, con sus respectivas esposas. Y tengo un hermano que no se dedica a OmniLive. Así es. Entonces, cualquiera pensaría que uno, oye, es que alivíame y ayúdame a convencer a fulano para que se meta, o alivíame. Y nos vamos al ejemplo más grande, ¿no? Jorge. Jorge no pudo convencer a su hermano a que se dedicaron a OmniLive. Y a un cuñado, ¿verdad? El cuñado. No puede ser. Entonces, exactamente. Entonces, si no pudo convencer Jorge a su hermano, pues qué, o sea, no es, no es el que va a platicarle a la persona, sino la persona. Qué tanto interés tiene en cambiar y mejorar su calidad de vida. Exacto. Oye, de cuando tú empezaste, como está el negocio ahorita, si tú tuvieras que hacer un cambio y fueras utópicamente a empezar el negocio, ¿implementarías algunos cambios o tal cual como arrancaste? Digo, por toda la gente que tiene poco tiempo en Omni, sobre todo. Yo lo que sigo insistiendo es que Diamante no conozco ni uno que se haya hecho Diamante haciendo el negocio por Internet. Es que mira, conozco gente que se ha hecho novio por Internet y de otros países, pero no conozco ninguno de esas novias que se haya embarazado por Internet. Entonces, para tener resultados y que crezca la red, tiene que ser presencial. Definitivo, definitivo. Y presencial, y presencial es más, más este, más real o más, más este, diger el indio, más mejor la cosa. No, pues simplemente las empatías, el rapor, la comunicación. Sí, claro. El lenguaje corporal, todo eso, pues no va a ser igual jamás, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, yo lo que, lo que, por eso, ahora que viene el rally ahora en Guadalajara, en México, pues, mi historia es que fue Pepe a platicar conmigo a Coatzacoalcos, estuvo ahí cuatro o cinco días, y yo no me di cuenta de la dimensión de negocio que es OmniLife, hasta que asistí a la convención allá en Cancún, que fuimos, pues, porque Pepe nos pagó el boleto a Ivonne y a mí. Si no, pues, yo no tenía lana ni para quedarme en Coatzacoalcos, menos para ir a Cancún. O sea, nadie debe perderse ese evento, es una oportunidad enorme de crecimiento, ¿no? Mira, un día aprendí que, o me di cuenta que la gente dice, no, es que para tener éxito en OmniLife se requiere de suerte. Y luego entendí que sí se requiere de suerte, nada más que la suerte se reparte en los rallies y en las extravaganas, y en los eventos grandes. Y si no estás ahí, no te toca. Aquí tengo en la pantalla, no sé si le alcanzas a vértelo precisamente, el anuncio. Se en la Arena Ciudad de México, este sábado 9 de septiembre, va a estar espectacular el lugar y el evento, y bueno, ahí es donde se viene, donde se parte el queso, ¿no? Pues no sé si vayan a lanzar algún otro, el viaje internacional del año que entra. Claro, seguramente, normalmente es traición. Siempre se lanzan, se lanzan en el rally de verano de OmniLife. Claro, y en un descuido lanzan algunos bonos nuevos, etcétera, ¿no? Claro, así es. Ya venían en Estados Unidos, que yo los promuevo como si estuviéramos en Estados Unidos, porque no falta quien tenga conocidos o familiares, y es un gancho para meter gente al negocio, porque están súper atractivos y tienen que ver con liderazgo, precisamente, ¿no? Tan importante en este negocio, ¿no? Este, ¿qué te iba a decírtelo? ¿Algún otro error? Decimos que se aprende de los errores, que recuerdes tú, así como el que nos compartiste ahorita, que te venga a tu mente. Pues ya les dije dos, que me acuerdo, el platicar con todo mundo y no hacer lista de nada. Y, por ejemplo, otro ejemplo de que nunca sabes dónde brinca la liebre en Colombia, hay gente que no revisa sus estados de cuenta. Pues en aquel entonces nos entregaban unos... ¿De papel? Estados de cuenta de papel, y ahí en Colombia me di cuenta que había una persona comprando mucho, que ya era mayorista, bronce, y el caso es que no tenía gente, nada más compraba mucho. Entonces fui al centro de distribución, pedí sus datos, le llamé por teléfono y le dije, mira, tú no me conoces, yo soy Telo Caballero, soy vivo aquí en México, veo que compras mucho, veo que ya te hiciste bronce, que tienes el 40%. ¿Sabes cómo llegaste al 40%? Me dice, sí. Dice, bueno, ¿no te interesaría saber cómo puedes generar ganancias, no solo vendiendo, sino con una red? Me dice, pues sí. Y dije, bueno, pues, busca 10 personas conocidas tuyas, además busca 20 o 30, y cuando tengas 10 al 40% ya bronces, yo voy a Colombia a enseñarte y a enseñarles cómo se hace esto. Ah, bueno. Y cuando la gente tiene menos elementos para hacer juicios, pues hace caso. Él dijo, ah, hacer llegar o sea el 40% a 10, ok, está fácil. A él se le hizo fácil, bueno, ya cuando lo estuvo ya fui a Colombia. Y de ahí se desarrolló la red de Colombia. Es un médico, ¿verdad? Sí, un médico. Jorge Garcés. Y al principio no revisaba yo los estados de cuenta. Porque andaba yo tan ocupado en lo que se hacía el día, que los fines de quincena, que llegaba el estado de cuenta, no me daba el tiempo de dar un seguimiento al estado de cuenta, a ver quién estaba comprando, a ver quién había comprado y quién dejaba de comprar, luego llamarle por qué dejaste de comprar, qué te está pasando, etcétera. Entonces, no revisar el estado de cuenta desde el principio, pues tal vez me costó. Porque vine a revisarlo hasta que llegué a Monterrey después, en 1994. O sea que me pasé dos años en Coatzacoalcos sin revisar estado de cuenta, ni darme cuenta de gente que estaba produciendo, que a lo mejor lo dejó de hacer. Y, ok, no había, no había internet, no había redes sociales. ¿Cuál era tu día a día allá en Coatzacoalcos? ¿Era puro periódico? No, nunca puse anuncia al periódico, nunca reporté volantes, nunca nadie. Todo fue siempre persona a persona, uno a uno. Y en la mañana me salía yo, pues con los 10, 12 productos, para desplazar producto y darle seguimiento a las personas que me habían comprado. Luego les decía que si querían comprar producto con descuento, que organizaran un desayuno en su casa. Pero eso ya se los decía ya que hubieran tenido resultado ellas o ellos. Para que en su desayuno o en su merienda o tardeada, ellos platicaran su resultado. Porque se le iban a platicar a sus conocidos. Porque si yo llegaba y platicaba lo que estaba pasando en mi casa, pues en mi casa ni me conocían a mí, ni conocían a mi familia, ni mi mamá, ni a nadie. Entonces era importante tener testimonio de la persona que iba a estar de anfitrión en la reunión. Qué importante, qué importante que ya tiene testimonio y que son sus conocidos, sus contactos. Se siente la gente segura en sus dominios, vamos, ¿no? Sí, vaya, y que sienten que no llegó alguien de fuera. ¿Qué tal si lo que me está diciendo son mentiras? Exacto, exacto. Qué pequeños detalles finos que marcan mucha diferencia a la hora de querer avanzar, ¿no? Qué interesante, Telo. Oye, y bueno, tú ya completaste 32 años en esto, ¿no? Estás completando el mes que entra. No, yo me ingresé el 11 de noviembre de 1991. Ok. Y no hice nada hasta abril, finales de abril del 92. Sí. Hasta que Pepe nos invitó a la convención de Cancún, que fue a principios de abril. Y entonces, ya que fui a la convención, que me di cuenta del negocio de OmniLife, regresé a Coatzacoalcos, regalé el negocio de Parabólicas, renuncié a Seguros de México para dedicarme 100% a OmniLife. Porque Pepe, las personas que me habían presentado allá en Cancún, eran los que más ganaban. Y a los que más ganaban, les hacía la pregunta después de preguntarle cuánto ganas, cómo te va, qué hacías antes. Y al final les preguntaba, ¿y qué haces aparte de OmniLife? Y ninguno se dedicaba a otra cosa que no fuera OmniLife. Entonces, yo dije sentido común. Si yo quiero que me vaya como le va a ellos, tengo que hacer lo que hacen ellos. El que atiende a dos amos con uno queda mal. Entonces, así fue que regalé todo. Y al 100% no OmniLife porque dije sentido común. Para ganar lo que ellos ganan, yo tengo que hacer lo que ellos hacen. Fíjate que en esta misma sala tuve hace no mucho a tu hermano Renato. ¿Sí? Ajá. Y hablando de ti, me decía, Telo es alguien que maneja de manera espectacular el sentido común. O sea, lo maneja muy bien. Y te ha ayudado mucho en tu negocio, ¿no? Obvio. Pues sí. En realidad, pues eso fue lo que me ayudó a dejar todo lo que hacía para dedicarme a esto. Porque también en Cancún, cuando me platiqué con todos ellos, que eran los que más ganaban junto con Pepe, luego le llamé a cinco amigos que se dedicaban a lo mismo que yo, que era vender parabólicas y vender seguros. Y ninguno, ni uno ganaba lo que ganaban los de OmniLife. Entonces yo digo, sentido común. Si en donde yo me desenvuelvo, a lo que yo me dedico, nadie gana lo que ganan en OmniLife. Y yo quiero y necesito ganar lo que ganan ellos de OmniLife para empezar a pagar mis deudas y luego empezar a realizar mis sueños. ¿Qué tengo que hacer? Pues, sentido común. Hacer lo que ellos hacen. Ok, importantísimo. Oye, este... Así como dijiste que de repente, por llamarlo así, subestimaste a Juancho en su momento, donde te clavaste, te enfocaste en su hermana, en tu prima. Este... Creo por ahí que en una ocasión, no sé si Miguel Campero se iba a firmar con un hermano tuyo y alguien te dijo, no hombre, fírmalo tú. ¿Así fue? Sí, bueno, Miguel Campero era compañero mío de los seguros. Nosotros vendíamos seguros en la misma promotoría. Y yo le dije, Miguel, voy a dejar esto, me voy a meter OmniLife, vente OmniLife. No me hizo caso. Y el caso es que él se quedó con mi cartera de clientes, por llamarle así. Eran mis hermanos y amigos y demás. Entonces, una vez yéndole a... a... cobrar la póliza o algo a Renato, este... le dijo Miguel Campero, oye, ¿cómo es eso que se metió tu hermano? Dijo, no, pues se metió en OmniLife. Le dijo, de hecho, tienen productos para bajar de peso. Tómate los parquebajos de la panza. Le dijo Renato a Campero. Y Campero dijo, ah, pues órale. Dice, oye. Ah, pero dice, bueno, tu hermano, pues ya estoy aquí contigo, pues me firmo contigo. Y creo que Renato todavía no estaba ni siquiera inscrito. Entonces, porque acababa yo de empezar en OmniLife, y todavía no ganaba yo, yo, así como para... para que me voltearan a ver. El caso es que me dijo, pues ya estoy aquí, me firmo contigo. Pero Renato no estaba firmado, y le dijo, no, me fíjate contigo, que yo ni aquí tengo, ni número tengo. Entonces, por no haber estado firmado, se le fue Miguel Ángel Campero. O sea, ahorita es más de un millón y medio, más o menos. No sé cuánto. Pues por ahí. No, más. Más. Bueno. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Cómo son las cosas. Desde entonces no duerme bien, Renato. No, no te creas. Yo sé que le va muy bien también. Pues obviamente, ahí, Juancho. Ahí está. Ahora, ahora. Renato no es el peor. No. Cuando Pepe Vergara me llama el 10 de noviembre del 91 para invitarme a la junta que iba a dar Jorge Vergara en Coatzacoalcos, en el Hotel Terranova, al día siguiente, invitó a otro amigo de nosotros dos, que nos llevamos mucho desde niños. Y le dijo, Ricardo, ve a la junta al Hotel Terranova, te firmas abajo de mí, o sea, abajo de Pepe Vergara, y debajo de ti se va a firmar Telo Caballero. Y el cuate este no fue a la junta. Ese está peor, cabrón. Ese está peor. Ay, hijo de su... Entonces, pues como dice, las oportunidades se presentan. Nada más que hay que estirar la mano y tomarlas, porque se te ponen enfrente. No te las ponen en la bolsa. Así es. Oye, yo estoy impresionado con el empuje, la juventud y el entusiasmo del Consejo de Administración. ¿Qué nos puedes tú comentar? ¿Cómo ves? ¿Del nuevo Consejo de Administración? Sí, señor. Bueno, traen escuela, pues Jorge, porque pues Jorge los fue preparando poco a poco para que ellos tomaran las riendas, como... como... pues como todo, o sea, traen ideas nuevas, y eso me gusta, porque... porque, pues... ideas de viejos ya, pues hay que ser realistas. La gente que más hambre tiene ahorita, pues es la gente de treinta y tantos años, de treinta, de treinta y cinco, hasta los cuarenta años. Con hijos chicos. Bueno, exactamente. Ahora, que tienen, pues ahora sí, que la fuerza para viajar, que saben de tecnología, que... pues que es otro mundo al que vivimos nosotros. Y esa ventaja que hay es que, pues entre Diego, a Mauri, en Kenia, y Elena, inspiran más que... que alguien que no es de su edad. Porque ellos crecieron haciendo mi life y viviendo mi life. Claro que... que no es lo mismo una persona que tenga treinta años hijo de Jorge Vergara que otra persona mortal como nosotros. Entonces, pero, hay que acordarnos de una cosa. Jorge empezó mi life a los treinta y cuatro, treinta y cinco años. Sí. A los treinta y cinco años sin nada. Entonces, este... Nosotros por ahí también. Pues sí, yo empecé al... ¿Qué? En el noventa y... noventa y uno tenía treinta y cuatro años. Fíjate, y estoy seguro que tus canas y las mías son fermaturas, te veo. No, a mí es el brillo de la lámpara. Pues sí, yo creo que a mí... Pepe, bueno, muchos ya quisieran nuestras canas porque tienen lo único que tienen es frente. Van pelones. Sí, sí. Saludos, ¿verdad? Por cierto. Hay algo, hay algo que me acuerdo cuando empezábamos. A ver. Que decía, cuando tú te encuentres a alguien, por ejemplo, te encuentras con un... con una maestra, no trates de convencerlo tú, triangula. Alguna maestra que tú conozcas, ponlas en contacto, claro, una maestra que ya tenga resultados en OmniLife. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Oye, Luli, échame la mano porque aquí tengo una mía que es maestra. Ahí está. Y luego, oye, por ejemplo, un ingeniero. Oye, Víctor Correa, te voy a presentar a un ingeniero. Entonces, ahorita, a ese ejemplo quiero llegar con Kenia y con a Maury y Diego, que son gente más joven, que los jóvenes se van a identificar más con ellos que con nosotros. Definitivo, definitivo. se lo comenté tal cual lo estás diciendo a Maury, que mis hijas se iban a identificar mucho más con ellos que lo que se hubiera identificado en su momento con Jorge. O sea, que todo se va acomodando. Sí, claro, nosotros cuando empezamos, pues yo tenía 34, Jorge tenía 36, más o menos de la misma edad. y tú no se tendrías 30. 32. 32, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso, eso, esa diferencia de ahora, de ellos contra nuestros hijos, pues eso de cuenta lo que vivimos nosotros en aquel entonces con Jorge. Oye, yo veo independientemente de que en cada país hay un mundo de oportunidad para seguir creciéndolo, veo el gran interés también por empujar muy fuerte a Estados Unidos, todas las acciones que está llevando a cabo la empresa, la planta nueva que está ya en proceso de construcción, los bonos nuevos que sacó allá para celebrar el 30 aniversario que pronto van a ser de allá de Estados Unidos, son herramientas brutales para disparar esto a otras estructuras, ¿no? Y todo mundo o conoce a alguien que está en Estados Unidos o algún conocido de sus conocidos está en Estados Unidos. O familiar, sí, claro. Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, la oportunidad está impresionante. Somos más de 60 millones, son más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Es el segundo país con más personas de Avispan en el mundo. El primero es México y el segundo es Estados Unidos. Así es, así es y este y bueno, con las tendencias al rato los vamos a empatar, digo, nos van a empatar. Así es. Con toda la exportación. Claro. No, 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 brutal, brutal. La verdad, este, yo le digo a la gente sin temor a equivocarme, los mejores años de OmniLife están enfrente, están por llegar y la empresa viene con todo y lo está demostrando en el ranking mundial, ¿no? Del 25 al 20 se lo aventaron ya con esta nueva administración de una manera rapidísima, ¿no? No, y aparte, ¿cómo ha subido la producción? Exacto, exacto, impresionante. Está creciendo esto muy fuerte y la visión, la visión es expansiva, fíjate, en momentos diferentes, tú una vez platicando incluso en, en un Zoom, ¿con quién crees? Con Ceci Topete y en otra ocasión con Diego Calderón, este, les preguntaba más o menos dónde ves OmniLife en los próximos años, los dos sin titubeo me dijeron el número uno, o sea, si me entienden, ellos no van a estar en el top 10, ellos, o sea, ven a OmniLife el número uno y siento que esas son las actitudes que debemos de tener todos y esa confianza precisamente para transmitirle y meterle durísimo, ¿no? Claro, o sea, el, el, el estar seguro de que vas a llegar y que lo vas a lograr es muy importante para que, para que no te achicopales a medio camino, porque ahora sí que caídas todo el mundo las tiene, nada más que no hay que quedarse tirado en el suelo, hay que durar poquito tirado, las, levantarte, limpiarte los raspones y dale para adelante. Dale la resiliencia que le llaman ahora, ¿no? Claro. Qué interesante, Telo, qué importante. Entonces, el mejor curso de liderazgo te lo ha dado el chavo de las rosas, ¿verdad? Así es. Pues sí, la neta, o sea, cuando tú te propongas algo, no lo dejes a la mitad, no lo dejes tirado y hasta que no lo cumplas, no terminas. Muchas veces, Pepe, refiriéndose a ti, dice, telo donde pone el ojo, ponle la bala, chico, o sea que, que eres bastante certero a la hora de estar, este, compartiendo que la mayoría de la gente, este, te funciona, no tienes de hecho mucha gente, en primeros niveles, ¿cuánta gente tienes tú? Pues creo que tengo 26. 26, en primeros niveles. Aquí en la aplicación, me dice cuántos tengo, pero como dije en aquel, como la cabeza de Pepe, poco pelo, pero bien peinado. Bien peinado. Mira. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Miren, en primer nivel son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, y de los cuales hay uno que no compra hace 510 días, pero es de Venezuela y ellos están permitidos porque luego hay otra que no compra desde hace 232 días, luego otra de hace 202 días, otra de 180 días, hace seis meses, y la que más ha tardado, son 65 días, uno que recompró 100 dólares, pero son 50, 35, 40, 40, pues eso habla de triplicidad, más que 10, pero es que mucha gente, mucha gente, lo que, a diferencia de que por qué tengo tan poquitos, yo con esos poquitos me dediqué a hacer profundidad, hay mucha gente que firma, 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 firma y puntos, puntos, puntos para ganarse los viajes, entonces están pensando en su resultado, en su premio, en lugar del resultado y el crecimiento de las personas que ellos ingresaron, entonces eso le pasa mucho a la gente cuando vienen los últimos meses de calificación al viaje, porque hay que hacer 12,000, 13,000 puntos, entonces se olvidan de sus distribuidores y de su red, porque no les queda más que comprar los puntos para desplazarlos, entonces ahí es donde se les cae la red, y no se dan cuenta que haciendo crecer su gente, a la larga van a poder comprarse ese viaje y muchos más con lo que produzca su red. Exacto, exacto, no, 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 pues sí, es también lo que pasa a veces con ciertos monos también, donde no, aunque ahora se está buscando promover más el liderazgo y la profundidad en las redes, estos de Estados Unidos van para allá, ¿verdad? Sí. Salieron a partir del oro elite, ¿verdad? Y este, y el que llegue a eso puede aspirar todavía a un carro, ¿no? A un automóvil. Entonces, este, yo creo que la empresa también está haciendo, está haciendo ajustes, está haciendo cambios para buscar. Sí. Es increíble, yo, yo tengo un buen número de distribuidores que de repente les habla a Diego para decirles, fíjate, para decirles, vas muy bien con, te puedes, vas, estás en la jugada de ganarte tal o cual bono, échale ganas. Y eso, ¿en qué empresa lo vemos? En ningún lado. Acá la empresa está interesada en que le pegues a Rossi Hernández que le pegaron una camioneta ahí en Houston, este, quería bajar del nivel más alto al que seguía y, órale, échale ganas. Este, le habló el mismo Diego y luego le habló este Jorge Tiznao. O sea, la empresa está al tanto de la gente que quiere crecer. Claro, porque es lo que tenemos que hacer nosotros, estar al tanto de nuestra gente porque si a nuestra gente le va bien, a nosotros, nosotros somos la consecuencia de cómo le va a nuestra gente. Entonces, ¿cómo le va a ir OmniLive? Es la consecuencia de cómo nos va a ir a nosotros. Entonces, por eso es que se involucran tanto en apoyar, ayudar y darle seguimiento a la gente que es, pues, lo que hacemos nosotros también para que a nuestra gente les vaya mejor. Claro, esa es la clave, ¿no? Definitivo, definitivo. Algunos, por llamarle de alguna manera tips, yo te percibo, Telo, y creo no equivocarme que eres un perro para el seguimiento, con el que quiere jalar. Ah, sí, claro. Ahorita, por ejemplo, qué mayor oportunidad de que tenemos el rally dentro de tres semanas, cuando mucho. Ahora sí que yo lo que hacía antes de un rally era enfocarme en llevar la mayor cantidad de gente al evento grande que seguía. Ahorita, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Llevar la mayor cantidad de gente posible a la Ciudad de México a que estén presentes en ese evento. Bueno, o sea, ese es mi único enfoque. Y todo empieza con por cómo empecé yo. Cuando yo inicio, Pepe Vergara se va a pasar fin de año y Navidad, fin de año, perdón, a Coatzacoalcos para platicarme de OmniLife. Se pasó cuatro o cinco días platicándome los productos, cómo se ganaba dinero, el sistema, etcétera. Dio juntas, vi cómo se hacen las juntas, me dijo, bueno, ya viste cómo se hacen, ahora es la azul, y eso es lo único que tienes que hacer para llevar gente a Cancún. Yo estaba tan enfrascado y metido en mis problemas de deudas que se fue Pepe a Guadalajara y yo me regresé a las parabólicas y a los seguros. Cuando vamos a Cancún y ahí me doy cuenta del negocio que es OmniLife, sentido común. Yo con el rollo de cinco días de uno de los mejores distribuidores de OmniLife, no pude ver ni darme cuenta la magnitud del negocio que es OmniLife, me vine a dar cuenta hasta que asistí a una convención. ¿Qué tengo que hacer? Dejarme de rollos, de tratar de convencer a la gente del negocio. Mejor los voy a convencer para llevármelos al próximo evento, porque en el evento es donde se van a dar cuenta y van a conocer gente que está teniendo resultados también. entonces el tip desde que inicié fue de que yo me di cuenta en una convención y a partir de ahí me dediqué a llevar la mayor cantidad de gente a las demás convenciones. ¿Y luego qué hacía? Le decía a Walter, a Campero, ¿qué hay que hacer para el próximo evento? Lleva la mayor cantidad de gente que puedas tú y tú lleva la mejor cantidad que puedas tú y a todos les decía lo mismo. Y entonces así es como todos fuimos llevando la mayor cantidad de gente a los eventos y pues se fueron dando las cosas gracias a eso. Claro. Pues ahorita yo el consejo que de ahorita déjense de rollos, lleven la mayor cantidad de gente que puedan a la Ciudad de México al radio. Entre distribuidores invitados de ellos y nuevos por supuesto. Este fíjate así es también fíjate cómo vamos viendo los procesos de la gente ¿no? Tan es así que no sé si tú llegaste a organizar algún autobús o ningún hotel en particular. Ni uno. Ni uno. Yo en particular lo único que organizé fue un avión con ustedes. Sí. Y es el único avión que se ha refletado para un evento en toda la historia de Unilife. histórico ¿verdad? Ahí. Brutal 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 ahí y este es importante invertir en tu negocio Telmo. Claro este de hecho yo iba a veces al principio pues que no que alguien no le alcanzaba pues yo me me quedaba sin lana para apoyar a los camiones de Víctor a los camiones de Campero etcétera. Hay que llevar a camiones oye me falta o quiero dar un anticipo y hasta la fecha lo sigo haciendo. Por ejemplo distribuidores de Tampico estaban atorados hace ahora para el evento de Veracruz oye pues ahí te va órale bueno yo yo voy con la mitad y y vamos a llevar la mayor cantidad de gente para que a ti te vaya bien y te vaya mejor. Entonces este pues me sigo involucrando en la llevada a los eventos de la mayor cantidad de gente posible. Definitivo ahí es ahí es la clave del crecimiento tuyo oye sin sin irnos a la soberbia en qué nivel estás tú de de uno, dos, tres de cheque tú estás entre los primeros tres yo supongo que el número dos está bien supongo porque los únicos doble diamante de toda la empresa somos Pepe y yo exacto exacto entonces por por el nivel y por la cantidad de gente y puntos y demás de hecho ahorita que pasaron los videos de los de los que salimos con los cheques grandototes del acumulado este creo que en uno en uno de los de los que acumularon ahí no sé si fue antes del cambio de plan o algo así ahí fui el tercer lugar pero en nosotros en todos los demás el 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 segundo y y ahorita para cómo ha subido este la producción y todo este con mayor razón pues yo creo que que estoy que estoy en segundo lugar no 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 y oye y en el póster de publicidad que hice para junto con la liga le puse pues yo le puse así el 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 doble de el empresario distribuidor más consistente que quise decir con consistente yo creo que eres de los sino el que más el que jamás falla del cobro de su máximo nivel no pues en ahí sí soy el que más más meses tiene en el doble diamante supreme sin desde que califique soy el que menos lo ha perdido vaya por llamarle así ya sabemos que muchas veces que en febrero que es el mes corto creo que me pasó hace dos años o dos años tres años y en enero creo que de 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 otro año pero así o sea esos meses difíciles que son febrero que es corto y enero que es el que viene saliendo de de navidad creo que son esas esas dos en los últimos dos tres años creo que lo he perdido no sé dos tres veces nada más cuál es la clave si hubiera alguna clave digo porque pues a cualquiera le sucede en en involucrarme con 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 los distribuidores y hacer partícipes a los que están en la red de 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 este distribuidor porque no puedo no puedo tratar igual a la red de de Walter que a la de Campero que a la de Renato que a la de Petoño que a la de ustedes o sea todas las redes son diferentes entonces por ejemplo en en el caso de 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 que alguien requiera alguien requiera que ande batallando para su nivel en conjunto vamos a ver que es que es lo que le falta a la gente que necesitan me involucro y bueno vamos a ponerles un bono un bono este particular aquí de la red si logra esta producción durante tres meses se gana un bono de tanto hablar con este distribuidor y y decirle mira a todos los que están en no sé en plata supreme o en o en oro premier si subes a oro elite y lo mantienes durante tres meses te ganas un bono de x cantidad ya es que esa x cantidad se valora de acuerdo a como a como a como subiría su cheque a a varias cosas claro pero me involucro en incentivar en ayudar a incentivar a los distribuidores a que a que aspiren a más y que busquen más que no se conformen como dijo ya sabes quién con un par de zapatos y 200 pesos en la bolsa y 200 pesos en la bolsa entonces es que es que hay mucha gente que por decir que antes ganaba 20 mil 30 mil pesos al mes y ahorita ganas 60 70 están ganando el doble o más y como que dicen no hombre ya estoy en los cuernos de la luna entonces ahí involucrarme y hacerles ver pero ya mejor ganando más pudieras ayudar tú con eso que ganas a más gente olvídate no vas a no vas a comer mejor ni vas a dejar de comer a dejar de comer pero con ese dinero extra puedes inspirar a más gente y puedes ayudar a más gente entonces este y cuando como 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 dijo aquel dicho que ya no me acuerdo ni quién lo dijo el día que dejas de soñar es el día que empiezas a morir entonces y Víctor lo dijo de alguna manera el que no pone alguna meta en su vida no sabe dónde va y ya llegó y qué triste pues levantarte mañana y pensar pues igual que hoy y hoy pensaste igual que ayer y pasado mañana va a ser igual que mañana y que hoy o sea no hay un aliciente en tu vida a ver qué quieres algo que te mueva algo que te motive este ponlo en tu mente y a ver vamos a ver cómo le hacemos para que lo logres a ayudarle a la gente a que aspire a más a que quiera más y eso va a implicar que ayude a más gente para que a esa gente le vaya bien y por consecuencia a ella o a él les vaya mejor claro que se atrevan más eso es lo que me meto en 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 meterme con la gente para que aspiren a más y se vean con con más cosas y ayudando a más gente definitivo qué interesante bueno pues dentro de todo lo que nos has compartido pues van muchas cosas de liderazgo qué otros puntos de liderazgo importante en un negocio como OmniLife podrías este podrían venirse a tu mente que son importantes ejemplos de liderazgo pues número uno no le puedes decir a la gente que vaya al rally si tú no vas claro no le puedes decir a la gente que califique a Orwell si tú no eres Orwell o a Diamante Supreme o a Or Supreme entonces marcarle el camino a la gente con hechos no con palabras porque me acuerdo mucho que Jorge decía la gente te sigue por lo que haces no por lo que dices el ejemplo entonces seguir seguir firmando gente seguir llevando gente a los eventos ahora por ejemplo a Guadalajara pues llevé un grupo nuevo de Veracruz y y bueno pues ahí van y entre tienen otro trabajo y está en plan en plan de medio tiempo pero bueno cada quien dice que tanta que tanta injundia le mete a OmniLife así empezamos muchos ¿no? de medio tiempo ¿no? así es oye qué bien déjame ver déjame ver si hay algún comentario o alguna pregunta en particular por aquí órale permites adelante saludos saludos de Pasadena Texas ah mira que están en el sur de Houston José María sí Nora mi hermana gracias Telo por querer compartir con nosotros tu experiencia es un gusto escucharte y está en San Luis María Gutiérrez muy buenas noches les saluda María Gutiérrez de Perú saludos ah órale hola Janet Miller tú la conoces me consta estuvo apoyándome en una reunión en Huntsville Texas sí desde Saltillo manda saludos Tete Rosy Aguilar desde aquí en Monterrey Juan Zumbada te da las gracias Telo Francisca Díaz gracias gracias líder Diamante gracias por compartir su tiempo por ayudar al líder Diamante te lo te lo te lo te lo te lo gracias gracias Francisca Díaz te lo las gracias Marta de Hoyos saludos desde Houston de Cali Colombia María Fernanda Daniel Miller órale ahí están porque a mí me salen unos si se me pueden pelar algunos si quieres tú mencionar algunos adelante pues aquí los que los que me salieron y ahorita ya no ya no sale ni uno Elizabeth Flores muchas gracias por compartir que sigan la lluvia de éxitos en sus vidas Francisca Díaz Salapa Veracruz saludos Paisana Henry Coa saludos desde Perú Rosalía Díaz saludos de Tampico Fabián Alonso saludos desde Nueva York Ávila María saludos desde San Rafael California Gaby Díaz saludos de Reynosa Miguel Ángel Estructura bueno Miguel Ángel saludos desde Ayacucho Perú saludos de Nueva York Silvana Ferrer Carisa Henry Coa excelente saludos Henry gracias por conectarte saludos de Las Vegas gracias por compartir saludos de Lima Perú Jenny Rocío Puma Carmelo Jiménez saludos a mi maestro Telo nunca se me olvidó los consejos que nos dio cuando estábamos quebrados Carmelo Jiménez él está en claro Chihuahua por allá no de hecho vinieron a un evento ahí en el primer la primera convención que hubo ahí en Monterrey en Sintermex en la planta de arriba y me acuerdo que que platicamos y me decías que no sabemos si ir o no ir que no tenemos lana le dije pues por eso tienes que venir para que aprendas cómo tener lana así es este Ken Iguazace desde Bolivia saludos a Delia Maritza Martínez Solís saludos de mira desde Woodlands ¿quién vive en Woodlands? ándale saludos desde los Woodlands Texas bueno pues un vecino no sé pues es mi vecina yo vivo aquí en Woodlands también sí Humberto Alonso saludos desde Nueva York Humberto Alonso claro allá en Nueva York exacto Fabián Alonso el evento que tuvimos contigo y Pepe fue histórico aquí en Nueva York Fabián Alonso te dice de Mérida Yucatán México Francisca Díaz Mirta La Garza desde Cadereyta ha sido a Cadereyta tengo hace mucho que no voy pero bueno pero si ya las juntas a Cadereyta claro Carmelo Jiménez dice he intentado muchas veces empezar con todo y al empezar siempre me salen cosas enfermedad dinero problemas familiares etcétera y dejo de hacerlo cómo vencer esto plis mira te voy a platicar una cosa que escuché o que me o que me que me que que me platicaron una como parábola iban dos amigos un flaco y un gordo caminando en ahí en pues por la donde tú quieras y se encontraron unas vías del tren y el gordo pues y el flaco pues dijeron pues vamos a caminar sobre las vías del tren y el flaco pensando que que pues el gordo pues está gordo dijo oye te juego unas carreras pero vamos a correr arriba de la vía del tren y el primero y el primero que se caiga pierde bueno pues uno pensaría o al menos yo pensé pues va a ganar el flaco pues nada resulta que el gordo ganó y por qué ganó el gordo porque el flaco por no tener panza estaba viendo para abajo y no estaba enfocado en lo que en lo que en lo que andaba buscando que era su meta el gordo con la panza que tenía no tenía más que ver para enfrente a donde quería llegar y eso por eso no por eso no se le no le la panza no le permitía ver todos los problemas y cosas que había abajo en abajo en donde estaban sus pies entonces pues enfócate en lo que quieres y te puedes caer pero no dures mucho en el piso te vas a levantar y enseguida para adelante y no pierdas de vista donde quieres llegar porque si pierdes de vista donde quieres llegar pues te vas a perder y vas a acabar en otro lado así es pues te siguen mandando saludos desde Albuquerque Nuevo México Yolanda Pina Juan Zumbana ah mi vecina Sandra Sandra también estuvo en en Nueva York ok ok Delia Maritza Martínez excelente aprendizaje Artemio Joaquín buenas gracias Beto Gutiérrez desde El Salvador Ángel Hernández desde Tampico Katy Morales saludos soy nueva en OmniLife estoy en 35% de descuento ¿cómo puedo pasar de bronce activo a bronce suprima algo así? pregunta Katy Morales a bronce suprima bueno ahí está la tabla no me sé los requerimientos para hacer bronce suprima pero para empezar para llegar al 40% pues tienes que hacer los 4 mil puntos en dos meses mil y tres mil son tres líneas activas mil puntos personales dos mil de grupo para calificar ¿no? te aconsejo que en un papelito pongas tu nombre y luego pongas cuatro rayitas y abajo de las rayitas ponle los nombres de las personas que tengas estén inscritas y en qué nivel están y habla con ellos qué necesitan para ellos hacer los puntos que necesitan ellos para llegar al nivel que se requiere y tú hacer los tuyos manda saludos Juan Carlos Carrizales de allá de Tampico para ti para mí también una pregunta Pedro Martiñón te pregunta a ti en particular ¿hubo algún momento difícil con tu familia pareja que hayas tenido momentos de tensión los guantes o alguna cosa así? pues no no porque pues pues platicándolo desde el principio evitas problemas claro y como yo con el negocio para parabólicas tenía que viajar a comprar los equipos a traerlos de fuera y pasarme días fuera de Coatzacoalcos para traer los equipos cuando empecé en OmniLife cuando tenía que salir a hacer eventos fuera pues ya no fue novedad sino que ya ya era parte de de la vida que yo saliera a a a otros lugares por 10 12 días Alba Bellisterio saludos desde Coatzacoalcos Veracruz te suena Coatzacoalcos no hombre ya desde ahí ya tienes algo a tu favor eres de Coatzacoalcos Elizabeth Quispialaya Armas les agradezco por sus por ser perseverantes y ejemplos Héctor Campaña te manda saludar desde Los Ángeles el esposo de Laurita Garcés van muy bien que van muy bien de hecho sí 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 me acuerdo que me los presumió mucho Jorge finado estaba orgulloso ahí van muy muy bien muy muy bien Rodríguez Muñoz saludos desde El Salvador se llama Roxana te manda saludos Ayelita desde Brooklyn Nueva York me llamo Ayelita Miranda te manda saludos Sofí Flores buenas noches ¿cuál sería un consejo que puede darle alguien que apenas comienza en este negocio y que continúa teniendo miedo y dudas? Sofí Flores te pregunto mira el tener miedo y dudas es falta de amor a lo que quieres y te voy a poner un ejemplo imagínate que no sabes nadar pregúntale si tiene hijos a ver este si quieres si tienes hijos Sofí Flores si nos puedes decir qué onda si tienes hijos pregúntatelo bueno vamos a pensar suponer que tiene vamos a suponer que tiene y si no tiene hijos tiene un sobrino o tiene algo un ser muy querido vamos a pensar que vas con ese ser muy querido tuyo que es de los que más quieres en este planeta y vas en una lancha en Catemaco o en Veracruz o en Tampico o en donde quieras y vas paseando en la lancha y en lo que tú quieras separa tu ser querido que no sabe nadar y por andar sonceando y bobeando sacando una foto se cae al agua y no sabe nadar y tú tampoco sabes nadar ¿qué haces? y dices ay pobrecito ya se murió si fuera tu hijo ¿qué haces? te avientas por él ¿cierto o no es cierto? ¿por qué? porque tu amor por él es mucho más grande que tu miedo entonces si tienes miedo para hacer algo quiere decir que no amas tanto lo que dices que quieres entonces ahora sí que como como decía el ratón Crispín hay que querer las cosas con con injundia jarocho con odio jarocho te odio con odio jarocho sí entonces este pues imagínate eso ahí el miedo se te quita cuando esa persona que amas tanto que es tu hijo se cae al agua ahí te va el gorro te avientas a sacarlo del agua aunque tú no sepas nada y el miedo se te va porque vuelvo a repetir lo que quieres es más grande que tu miedo pues ya está te manda saludos Luli también ahora igualmente he hecho aprovecho porque no se me puede pasar mañana a las nueve y media de la mañana por esta misma sala al entrenamiento de productos se va a ver cosas muy específicas como problemas de tiroides también a las nueve y media de la mañana mañana viernes ok por estos mismos medios saludos desde Piura Perú Santos Luján este Yadira Encarnación desde Ecuador mil gracias por enseñarnos a seguir persiguiendo nuestros sueños en algún lugar del mundo nos veremos un día Yadira Encarnación en México el nueve de septiembre en el nueve de México ajá ah no pero es que están en Perú están muy lejos pues no importa Carmelo que te mando un abrazote igualmente estimado Carmelo para ti tu familia tu señora un gustazo gracias por esta gran transmisión lleno de historias de enseñanzas impactantes saludos Carmelo Jiménez un abrazo los apreciamos muchísimo a ver aquí aquí saludos de los ángeles dice si la pareja no confía en lo que haces pero yo sigo segura de que aquí puedo lograrlo lograr lo que quiero y quiero seguir adelante pues habla con tu pareja y dile que te dé chance de hacerlo durante seis meses y que no te esté molestando y a los seis meses platican y los resultados le van a 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 y aquí no estás diciendo es que lo voy a intentar voy a tratar no aquí tú estás diciendo que estás seguro que lo puedes hacer entonces habla con él o ella habla con él y dile dame chance seis meses no me estés molestando no me digas voy a salir a juntas voy a salir a a eventos nada más confía en mí y en seis meses platicamos y es muy congruente lo que estás diciéndotelo porque tú decías en un principio que bueno pues tú te lanzaste solito verdad y le decías si no me ayudas no me no me ayudes porque una vez llegó una amiga a la casa y le empecé a practicar de los productos y volteó a ver y le preguntó oye y tú qué onda este cómo los ves me dice pues yo pues no sé si quieres tómatelo por mí a ver cómo te va o sea yo en un ejercicio no se los tomaba entonces pues yo sé a lo que te refieres cuando la pareja no confía pero poco a poco pues con los resultados que pues gracias al pues a lo que pasó pues no me tarde seis meses me tarde menos pero pero con resultados es que es que la pareja te va a apoyar a ver Janet Miller que fuiste allá a hacerle una junta dice Telo por favor mencione que los productos funcionan pero que hay que tomarlos bien el ejemplo de tequila o del tequila es que yo en la junta aquella que les dije dije es que es que para que tener resultados hay que tomarlos como se debe tomar porque si no no vas a tener resultados porque hasta para emborracharse se requiere ser constante si dicen que con una botella de tequila que te la tomes te vas a emborrachar o te la llevas a tu casa y te tomas una o dos copas al día a los diez días ya te acabaste la botella y nunca te emborrachaste ¿por qué? porque no te la temaste como era ya tenías que haber tomado hasta que te cayeras para que funcionara entonces hasta para emborracharse hay que ser constante entonces los productos hay que tomarlos con constancia y la única manera que no funcionan los productos son dos que se tomen mal o que no se tomen Filomeno Soto saludos cordiales desde Lima, Perú gracias por compartir sus experiencias son grandes líderes saludos gracias Filomena Soto Silvana Ferrer empecé hace un mes y estoy en el 35% de descuento tengo todas las ganas de cerrar el mes en bronce supreme tengo mi primer afiliado pero no he podido afiliar a más personas ¿qué tip puede recomendarme? pero varias personas me han dicho que no o sea bueno es alguien que tiene un mes bueno hay un dicho acá en México que dice que hacerle caso a tarugos es engrandecerlos así es que para la gente que diga que no no pierdas el tiempo no tratas de convencerlos y tú sigue por tu camino y la otra si dices que estás al 35% en un mes quiere decir que ya existe 2000 puntos la persona que tienes tú abajo de ti que dices que ya tienes una inscrita que ella haga 2000 puntos también y con eso logras tus 4000 puntos y llegas al 40% y la idea es son 2000 puntos o vete acostumbrando a 2500 mensuales de aquí hasta que te mueras esos 2000 que ya hiciste conviértenos en 2500 para que a partir de ahorita que es tu primer mes mínimo mínimo pon en tu cabeza 2500 puntos mensuales y eso enseña ya a la gente que estás ingresando también ahí está muy bien bueno y cómo hace para vender con gente que no conoce a mí me da miedo hablar con la gente que no conozco me llamo Roxana desde El Salvador ok a la gente que no conozco por lo regular nunca abordo ni nunca he abordado para decirles mira hola buenas tardes soy Telo Caballero soy distribuidor de Unilife y somos una compañía no me sirvo productos enfrente de la gente provocando que me pregunten qué es eso cuando la gente no me pregunta nada y por lo regular se te quedan viendo entonces ahí yo les pregunto ¿conoces los productos de Unilife? a veces te dirán sí a veces te dirán no y ahí yo le digo bueno ¿qué te cuento? con estos productos y ya le empiezo a platicar resultados no le trato de vender no le trato de firmar lo único que trato es de que platicarle y que se interese de acuerdo a los resultados que he tenido yo con mi familia y conocidos pues que se vaya interesando y yo le platico con esos productos mira a mí me pasó esto y esto a mi esposa le ha pasado esto y esto mis hijos les han mejorado en esto y esto etcétera mi mamá se corrigió de problemas y platico resultados este y a él le preguntaré oye no le digo oye si ya ponle que esté gorda o que esté flaca o como esté no le digo oye ¿quieres mejorar? no ¿conoces gente que quiera mejorar su calidad de vida? entonces es empezar con preguntas y provocar que te pregunten y si no te preguntan pues tú preguntas oye ¿conoces los productos de mi life? y si no pues dices pues mira te platico con esto me ha pasado esto y así como una plática normal mhm mhm mhm